Viene el monstruo, viene el monstruo Qué lindo, qué lindo Qué bueno Qué lindo Qué lindo espeje Y viene otro más ahí abajo No, vienen tres Vienen tres otros tricletes Miren Uno Dos Qué manera de ver pescarreis Amigos Con razón tiraban Sonido 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 ¡Gracias por ver! 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 Bueno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Pero mañana! ¡Gracias por ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! va de nuevo tiempo real para que tomen dimensión ve como lleva esto como lleva, como lleva y luego Más no podemos pedir amigos, que pesca por favor, que pesca. Lindos taruguitos eh, miren, lindos taruguitos, ya tengo la cuota tranquila, y liberé un montón también. Bueno, así que un ratito más y pego la vuelta. Hermoso pique, a ver si lo repite. Una pesca de pejarray de locos, eh, como les dije en varios videos, les compartí. Ya tengo mucho material grabado. Bueno, básicamente a fondo, después otro aparejo con una bollita. Así tipo palito, encarnada con tirita de pejarray, después un poquito de pesca al vuelo, también con buenos resultados. Y ahora estoy encarnando con el langostino. Algunos lindos eh. Son peleadores son estos pejarray, son grandes grandes porque no se desarrolla mucho acá. Epa, miren el salto que pegó para despedirme. Eje, lindo taruguitos. No sé si miran un otro por atrás porque saqué varios dobletes tripletes. Bueno amigos, cerca de las 2 de la tarde, último tiro, vamos a ver qué pasa. Me despido con un pejarray. Una jornada hermosa de pesca, casi de principio a fin, arranqué cerca de las 10. Ahí está picando, miren. Como para ir despidiéndome. Ahí viene. Ahí está. No, no, una pesca fantástica eh. Varios tripletes, dobletes. Realmente, ahí se fue. ¿La paquera chiquita? No. Ahí viene. Ahí sigue picando. Sigue picando. Bueno, vieron varios videos de esta jornada. Debe estar, debe estar. Este para despedirme, no creo que sea muy grande. No son pejarrayes grandes de esta laguna. Pero bueno, son muy batalladores eh. Muy peleadores. De evolución. Bueno, para ir finalizando, amigos. Espero que les hayan sido entretenidas las imágenes, estos momentos de pesca. Y nos vemos en el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!